No me he perdido me he perdido Eh pero por no me traje sueldo me darás encobijado No hay pedo No hay pedo Ah que andamos al tiro para que me pongan mis compas con la bici Andamos al tiro Ay Poco Están sacando piste para que nos vayan a seguir Mira, 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 mira Hijo de la Es pasión, es pasión Es pasión Es pasión Es pasión Voy a andar de barro Piensan que esta fácil No esta fácil, se cansa el caballo Agua Sama Ay culito Que ando planes Aqui comenzamos este video La neta Lo que quiero es recomendarles el video El video de las tacuachitas Donde me hicieron una broma Que les guste este video La neta Si me saco de onda Porque Ahí van a ver el video La neta Esta chico, esta perro Pero se la tenían que mandar a las plebes Y pues ni pedo Y aquí les voy a dejar el link aquí abajo Y pues Ahí chequen los videos Y también la broma El amor viejo Donde graba tu papá Marquito Toys Donde graba tu papá Conejo Vamos gente, vamos para allá Ahorita vamos a ir con mi companeto Le esta poniendo Algo bien a la llanta arenera A la moto Para allá Andar Que compasamos Se suba Para que la repare Ay no Ay no No caño Que le va a cambiar la llanta El companeto Mira vamos llegando Más que me hablaron Ahí estamos caminando Ahí estamos caminando Está bien, está bien Aquí anda mi compa con la bici Y nomás el peinó de vino Eh ¿Vas a comprar pollo? Así es Esta es la que le van a cambiar Le cambiaron Ya la cambiaron No No con esto Si va a marcar la diferencia Wey Se va a agarrar loco El otro no se agarraba nada Va a tener un chingo Vamos a ir Ahora si va a estar macizo Vamos a ir Para la primera dunia del año Fuimos la última Y ahora vamos a subir Para la primera si yo quede ¿Qué? Le vamos Si te la van a ir grabando Ya lo que vamos haciendo Aquí andamos A copa con la bici Aquí andamos Ya subimos la moto Ya la amarraron los plegues Todas las banchizonas están bien perras Y andan los plegues Los motos son Ahí viene el viejón Mira Que van yendo Que van yendo Que van yendo Aquí vienen los viejones Miren La neta nos paramos a mirar Y para esperar esto nos ponen Vámonos 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 Andas tímido Andas tímido Vámonos Te meten con la troca ¿Te meten con la troca? Ja, ya Defiende primero la troca ¿Se amaba o la troca? Esta la troca Ja, 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 ja Como dicen luego, más run 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 y menos bum bum ¿Cómo es? Chula, chula Ay, sí, sí, sí El Kola no viene dormido, ¿cómo pasamos así? Es tímido, es tímido Somos más conocidos que la que traemos colgando Y estamos más tostados que un cacahuato Ahorita lo checamos, dile Kola Ahorita lo checamos, allá vamos a estar haciendo mal Que mal pongas las pilas Pónganse las pilas, ¿cómo pasamos? ¿Y el güero no lo dejaste? No, pobre güero, ha sido enfermo el cabrón La neta es el compagüero, tiene varios días enfermo, unos dos días enfermo Pero no salió en el video pasado Y en este pues tampoco, el viejo, la neta le hicimos la lucha que viniera Pero tiene calentura, pues más y más que se alivia el viejo Bueno, checamos, ahorita lo grabamos más Aquí vamos llegando a echar gotas Que es de los chavalos, mira Ay, no manda seco el viejo El del col, mira ¿Qué? ¿Ya te animaste Kola? ¿La vas a echar a frear? Aquí vamos llegando, pléira Ahí está el otro, aquí está la colinera Esta no mira chinga para allá Sí, sí Sí, sí Mi espelda Más que te animaste ¿Qué? 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 Tampoco Tampoco ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a la telequiza la telequiza hoy se va a subir el compasado ingatón se va a bajar se va a bajar no con esta ah 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 a ver dice que 500 por la trusa ah 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 hay mucha chance ah 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 Ando a hacer camino pero pues ya ves Y aparte trae espaciadores Mira, mira, mira Mira, hijo de la vergona Ese amigo le apesta el boli Macizo Y si no le apesta que se le accede el hijo de la brigada Hasta acá no da el olor hijo de la brigada La neta ese viejo es una riata Y Pito ya no veo ni quien grabarlo Mira, güey Por donde quiere el tío se sube Ese se llama confianza de carro, güey Confianza de carro La neta, güey Pero así no paseamos, gente La neta, güey Se pone chilo aquí el detalle Que ahora no vino gente, güey La neta no vino tanta gente ¿Qué? 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 Ahora sí, hijo de su chingada madre Que Humberto ni que verga Ahí va el dueño No la va a armar, le diga No la va a armar, le diga ahí te va we a la verga a la verga a la verga los mamitos espérate espérate ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? jale 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 les vamos a ver los cabines las son espérate se 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 ¡A tu mar! ¡Qué perra! ¿Qué es eso? ¡Ego! ¿Qué quieres subir con el conejo? ¡Ego! 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 ¡Vamos con la tacoma que viene acá! ¡Está bien perra! ¡Que le quitaron la perra! ¡Un saludo por los tacuachidos de parte de su amigo Vitor Lía del Tiro con la bici! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Pero por no me trajes suelta! ¡Me darás en todo mi jabón! ¡Pero por no me trajes suelta! ¡Ahí andamos al tiro para que pongan mi compa con la bici! ¡Ahí andamos al tiro! ¡Ahí anda mi compa Mundaka también! ¡Mira! ¡Y mi compa Humberto! ¡Que andamos a la orden! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Que anda con la corriente derecha! ¡Culo bici! ¿Cómo le dicen culo bici? ¡¿El culo bici?! ¡Es verga! ¿Qué no está viendo pues? ¡La mexicana! ¡Fíjate! ¡No dejaron a ese mexicano! ¡Ah güey! ¡Eh! ¡Ira al trailer ya! ¡Chequense please! ¡Saa! 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 ¡Ya venimos en camino aquí! ¡Vámonos! ¡En caliente! ¡Se le chingó la transmisión al... al... al aparato de este player! ¡Y ni pedo! ¡Las crozonas también irán! ¡Juga! ¡Vámonos! ¡Personajonia! ¡Juga! 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 ¡Juga!